Se conoció el viernes, no me equivoco, jueves o viernes, ya se había aprobado el 30 de noviembre. Muchos llamados a que se vetara el presupuesto, pero al final de cuentas el presidente Yamateis decidió que este siguiera adelante. Para platicar de esos efectos ya están aquí con nosotros Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ICEFI, ex viceministro de finanzas, y Julio Héctor Estrada, diputado electo y exministro de finanzas. A ambos, gracias por estar acá. Me voy a circunscribir al orden alfabético B.E. Barrientos. Así que empiezo con usted, licenciado Barrientos. La pregunta es la siguiente. Muchos llamados, como he dicho, a que el presidente vetara. ¿Cuál es el efecto de que no haya vetado? Buenos días. Buenos días, Luciepe. Buenos días, colector. Buenos días a la audiencia. ¿Fue grave lo que pasó? O están... A ver, pareciera que está surgiendo un debate, pero no, yo pienso que sí es grave. En el presupuesto las autoridades mintieron sobre la proyección de ingresos tributarios y quedó aprobado. En el presupuesto quedaron plasmados... ¿Cómo mintieron? Para que quede totalmente claro. Porque subestimaron, subestimaron. Y se les dijo, hasta el propio superintendente de la administración tributaria les dijo, está mal calculado. Nosotros sí podemos recaudar dos mil millones más y no lo corrigieron. Es más, en las páginas veintiséis y veintisiete del dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, es increíble que la propia comisión efectivamente le da la razón al equipo de transición del gobierno, le da la razón al superintendente de administración tributaria, y al final, de dos páginas, de una serie de números y consideraciones técnicas, dicen, y no hacemos nada. Quedaron dos artículos con decenas y decenas de proyectos espurios, digamos, de asignaciones a obras de infraestructura, principalmente vial, que no tienen el debido respaldo técnico, que no entendemos por qué eso no lo propuso el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que daron un artículo completo de asignación a organizaciones no gubernamentales y otras entidades, que es una mezcolanza entre entidades legítimas y entidades corruptas. Es un presupuesto que está plagado de bolsones de corrupción. Es un presupuesto que además tiene una serie de disposiciones que posiblemente son inconstitucionales, porque para quienes introdujeron esas enmiendas no han entendido que la Constitución dice que el Ejecutivo es Ejecutivo y el Legislativo es Legislativo. Y entonces ahora resulta que el Legislativo tiene poderes ejecutivos, posiblemente es constitucional. Tiene una serie de artículos que tienen ampliaciones presupuestarias preautorizadas que no tienen límite, no les pusieron monto. Eso es antitécnico y, insisto, es posiblemente violatorio de la Constitución. Y luego, pues me imagino que vamos a discutirlo. Yo sí anticipo que estoy en serio desacuerdo con el presidente del Banco de Guatemala en la entrevista anterior, porque él dijo, pues no, no hay problema con lo de la alteración en los artículos 56 y 69, que ahora se quieren dos aprobaciones para la recolocación de bonos, dos aprobaciones del Congreso, aunque sí dijo que era un mal precedente. Dijo que para los próximos años iba a ser un mal precedente, pero el año entrante no hay ningún problema, porque como mentimos en el presupuesto, entonces la recaudación que ya sabemos que se va a producir, pero que el presupuesto es opaco y no lo reconoce, pues de ahí se hace y hay que hagan el chapuz, ¿verdad? Eso tampoco está bien, ¿verdad? Y, por último, creo que el presidente Alejandro Yamatei demostró necedad, demostró una reacción emocional y no racional. El presidente Alejandro Yamatei tenía la potestad, tenía el apoyo multisectorial y tenía la argumentación técnica para vetar el presupuesto, y no lo hizo. Eso se llama necedad. Entonces, yo creo que el panorama está muy mal. Yo no veo cómo el presidente del Banco Central pueda ver de que la imagen del país está bien, que vea un poco los periódicos, y bueno, a ver, hay que decir, Álvaro González Richi es amigo personal, le digo con todo respeto, pero yo creo que está tratando de pintar una realidad rosa y casi que habría que decirle que alguien que le quite el casco de realidad virtual, ¿verdad? Bueno, podemos pasar a ese tema más adelante, pero paso ahora con Julio Héctor Estrada. El licenciado Estrada, usted ve así de oscuro también el panorama. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Hay que ser, empatizar, y yo he sido explícito en mi comunicación en redes sociales y en otros programas previos, que el trabajo hecho por la Comisión de Finanzas fue particularmente antitécnico, ¿sí? Coloco un montón de artículos de si hay dinero, pásele, le da la facultad, pero no le da la orden, le pone a mandar recursos, pero no le dice de dónde, reordena y pone un pago a deudas flotantes del año 2010 de dragados que no está específico para qué son y estos artículos donde se entrampa con reglas creativas que ya habían sido creativas en el 2015 para el 2016, pero ahora se pusieron inclusive más creativos. Pero no creativos en el buen sentido de la palabra. Creativos negativos en poner entrampamientos para el Ejecutivo que al final solo dificultan el funcionamiento del gobierno. Como nos pasó en el 2016, arrancamos teniendo que guardar caja, retener el gasto y todo para poder operar en lo que se resolvían problemas que habían dejado puestos. En ese sentido, definitivamente, el presupuesto está en esos problemas y tiene mal origen, digamos, intenciones, yo diría, cuestionables de por qué hacer esas cosas de esa forma y un mal precedente. Ahí coincido con Álvaro González Ricci, que es un muy mal precedente el tema de empezar a entrampar el rollover cuando es una regla automática de cómo funciona la colocación de la deuda pública. Creo que también, tal vez lo que he tratado de comunicar en un mensaje es todos los presupuestos con los que arranca un gobierno aprobado por una anterior tienen problemas. Algunos habrá que resolverlos en el Congreso, otros se pueden resolver desde el Ejecutivo. Inclusive hay obras y asignaciones ONGs cuestionables, pero las ONGs tienen que cumplir requisitos de registro y anticipos y todo para recibir los recursos. Los proyectos que aparecen, que no aparecían, que no tienen ni sistema de inversión pública, tienen que hacer sistema de inversión pública, bases de licitación, adjudicaciones. El Ejecutivo tiene herramientas para administrarlo, digamos. A los que los faculta para hacer las transferencias o no, pues si de un lado los desfinanciaron y por otro lado los facultan a darle dinero a dos o tres mil millones, pues habrá que decirles, miren como me quitaron el dinero aquí, pues no va a poder hacer esto por acá. Entonces, tal vez el mensaje que digo yo es primero, se puede empezar a trabajar, se puede empezar a trabajar, hay que trabajar de manera transparente, hay un espacio donde también había una, hay mucho, al final las diferentes movilizaciones afectan tres, dos o tres por ciento del monto del presupuesto, el grueso del presupuesto está todavía sujeto a hacer trabajos de eficiencia, de eficientar, de reducir la corrupción, de reducir el uso, el mal uso de recursos y lo más importante es que sí, al final, como ha pasado en otros gobiernos, hay que buscar gobernabilidad. Yo estoy más preocupado por el presupuesto dos mil veinticinco que por el presupuesto dos mil veinticuatro, creo que es una negociación que hay que hacer en el Congreso pensando dos mil veinticuatro para dos mil veinticinco de una vez y que se tiene que ser abordada desde ya. Yo no pensé que el presupuesto lo fuera a vetar el presidente, no le veía que políticamente tuviera incentivos para hacerlo y lo único mensaje es decir, está mal hecho, está hecho con mala intención, pero haciendo un trabajo, también una combinación de gestión política y de gestión técnica, se puede trabajar, lo que hay es un poco de desgaste y lo que sí es innegable es que hay muchos más recursos de los que había antes, inclusive ajustado a la inflación, o sea, estamos en un periodo de ocho años de un presupuesto de setenta a uno de ciento veinticinco mil millones con capacidad de ampliarse con otros recursos, ingresos y saldos de caja que tiene el gobierno, otros dos mil millones asignados a proyectos prioritarios que ellos puedan tener. ¿Mejor aprobación de presupuesto que no aprobar nada, como decía el licenciado? O sea, yo si hubiera estado gestionando políticamente hubiera querido no aprobar nada, independientemente de lo que hubieran sacado del Ministerio de Finanzas que iba del Ministerio de Finanzas Públicas. Que según se sabe, técnicamente estaba mejor que lo que se aprobó. Pero voy a dar un ejemplo de cosas que tal vez a veces no se ven, que sí son positivas. O sea, las municipalidades hay que tener expectativas de que trabajen porque en dos años han subido casi treinta por ciento de sus asignaciones, casi treinta por ciento del dos mil veintidós al dos mil veinticuatro. Entonces hay que exigir a las municipalidades y les mire el presupuesto, el gran beneficiario de este presupuesto aprobado son las municipalidades. Consejo de Desarrollo llega a casi cuatro mil millones de quetzales. Cuando hace tres años eran dos mil quinientos. Entonces hay una serie de proyectos. Los proyectos que no se apruebe el presupuesto quedan desordenados y entonces tienen que repriorizar y reclasificar y reingresar al sistema y se pierden cuatro meses de esos cuatro mil millones de consejos de desarrollo para plantas de tratamiento, agua potable, mejoramiento de caminos. Entonces lo que hay que hacer ahora es exigir a eso al ejecutivo que agilice a los consejos de desarrollo que ejecuten porque no se desordenó esa parte. Entonces sí hay cosas donde se puede como ciudadanía seguir exigiendo resultados al gobierno. O sea, no es algo que lo inhabilite. Definitivamente es algo que le genera un obstáculo para comenzar. Va a tener que tomar algunas medidas de prevención, pero de verdad sí que tiene que retener el gasto de lo que se asignaron de más y que entre que le subestimaron que Ricardo tiene razón en cuanto a la subestimación de la recaudación. Pero por muchos años el discurso que hubo de las organizaciones sociales y los tanques de pensamiento es que se sobreestimaba el presupuesto. Siempre, siempre el presupuesto está sobreestimado al presupuesto de ingresos. Ahora está al revés, está subestimado. Y en este caso por casualidades y porque este gobierno teniendo ingresos adicionales siguió colocando deuda que no necesitaba, generó saldos de caja, lo cual hace que el gobierno arranca con una posición financiera mucho mejor que los dos gobiernos anteriores. Entonces, tiene cosas en contra, hay que arreglarlas, ahí estamos políticamente para apoyar lo que hay que hacer de trabajo de manera constructiva, pero también se le puede seguir exigiendo resultados al gobierno. Me exigen la pausa.